¿Han avanzado con el tema de los inhibidores de señales en las cárceles de la provincia? ¿De alguna manera? Sí, desde que comenzó este año el Servicio Penitenciario no ha recibido más telefonía celular, no ha permitido el ingreso. Hace poco tuve la oportunidad de participar en el Congreso Federal Penitenciario, que reúne a todos los directores generales del país. Es un problema que tenemos todos en común, aquellas provincias o servicios penitenciarios que tienen unidades penales que quedaron atrapados dentro del casco urbano. Nosotros, Coronda en Santa Fe, Devoto en Buenos Aires. Bien. Inhibir es muy complejo. Se trajo al INVAP, se hizo un convenio con el INVAP para que nos asesorara sobre exactamente qué es lo que había que hacer. Hay una resolución del INVAP, una definición sobre qué tenemos que hacer, pero esta complejidad que involucra a todas las provincias hizo que a nivel nacional se decidiera convocar al ENACOM a ver si a través de las compañías telefónicas del país y lo que proponen ENACOM se puede lograr otro tipo de inhibición que presupuestariamente sea más aceptable. Porque participar en colocación de inhibidores es un elevado costo que la provincia está dispuesta a hacer el esfuerzo, pero tiene que ver más que nada con el resultado que se pueda lograr. No va a suceder en el futuro cercano, digamos. ¿Cómo? Que no va a suceder en el futuro cercano. Va a suceder en el momento que tengamos la definición exacta de si conviene colocar el INVAP o hacer lo que dice el ENACOM. Eso va a ser. Casi todas las provincias vamos a apuntar a esa situación. Bien. Me engancho un poco con la pregunta, Agustina. El ministro Petri dijo que habían hablado con Cornejo para avanzar con este tema de las inhibiciones y marcaba algo que creo que les preocupa a todos y es que hay un índice importante de delitos que está probado que se organizan desde adentro de la cárcel. ¿Qué tipo de control tienen hoy ustedes entonces de las comunicaciones que hay desde adentro de la cárcel hacia afuera fundamentalmente para organizar delitos? El control es cotidiano. Las unidades penitenciarias, sobre todo en aquellas que están dentro del casco urbano, Bolón, Surmer y San Felipe, el control de la telefonía celular es estricto. O sea, cada vez que se hace una requisa, se controla que el celular que se requisa sea el que tiene declarado como legal. El que es un inconveniente es el celular que no está declarado, el ilegal, el microchip que hay que buscar. En ese sentido trabajamos estrechamente con lo que el Ministerio Público en cualquier investigación, en cualquier allanamiento que se hace en cárceles que son bastante cotidianas, tenga resultados positivos. ¿Cuál es, Eduardo, la sanción si a un preso le encuentran un microchip ajeno al que tiene declarado? Si es un nanochip o un chip que ha cometido un delito, una nueva causa penal, una nueva condena... No está bien, pero no está comprobado que cometí ningún delito. Yo soy un preso, declaré un número con un chip y me encuentran en la almohada, no sé, donde sea, otro chip. Se le retira el teléfono declarado, ya no se le permite volver a ingresar y recibió una sanción administrativa que obviamente si está en alguna parte de la ejecución de la pena avanzada lo hace retroceder. Y como mínimo se queda sin celular, ya para el resto de su condena. Él se queda sin celular autorizado. Sí, obvio, sin celular autorizado. Ese es el problema. Puede tener un celular trucho. Pero si hay tantos controles, Eduardo, ¿cómo se entiende que siga habiendo ese nivel de protagonismo de una alta cantidad de presos que evidentemente generan delitos desde adentro de la cárcel? ¿Cómo puede ser que qué? ¿Cómo puede ser que se siga dando tanta cantidad de delitos que evidentemente lo dice el ministro, lo dicen todos, que se organizan desde adentro de la cárcel? Ponían un ejemplo, el dilema que se armó con el partido de Godoy Cruz cuando se rompieron las instalaciones del Malvinas. Lo que decían los investigadores en ese momento es que habían mostrado, los que estaban en el estadio, mostraban las comunicaciones que tenían con presos que exigían una cierta cantidad de entradas para la barra brava, digamos, de Godoy Cruz. Evidentemente tienen esa vinculación. Eso es correcto, Roxana, pero fue hecho desde una cárcel federal eso. No era de una cárcel provincial. Bueno, pero está bien, pero el control tiene que ser los mismos, digamos. No, no, no necesariamente. ¿Difieren los controles? Hay distintos controles. En el sistema federal los teléfonos no están autorizados. En nuestro sistema están autorizados los legales. En esta reforma que presentó la ministra Mercedes Ruz, ¿se contempla? ¿Hay alguna contemplación en cuanto a dotar al sistema penitenciario de mayor tecnología? ¿De qué se trata esa reforma? La ministra que se hizo cargo de la cartera insiste con el retiro de celulares. Sí. El servicio penitenciario en la audiencia que tuvimos a principio de año, expusimos firmemente el retiro de los celulares. No hace falta aclarar algo que la ley ya lo establece. Ahora, es un flagelo que todos los servicios penitenciarios del país tenemos, el ingreso de telefonía celular irregular. ¿Está medido en Mendoza el número de ese flagelo? ¿La importancia, no sé, el número de celulares truchos, etcétera? Nosotros tenemos un número alto de teléfono o de tarjeta SIM que retiramos. Hemos encontrado blister de tarjeta SIM que intentan ingresar. ¿Pero qué es un número? ¿Al mes o al año cuántas se encuentran en una requisación? No, no, no es un número. No lo tengo, no. Si me hubiesen dicho que viniera, caía el número. Es importante. Es importante porque también es importante decir, bueno, ¿de dónde sale un blister de tarjeta SIM para ser vendido? ¿Cómo entra? ¿En la visita entra? ¿O pretende entrar? Sí, la visita. Hemos encontrado personal penitenciario que obviamente también, porque también lo requisamos, le hemos encontrado los elementos y muchos de ellos van a perder su trabajo ahora. Ah, esto ha sido... ¿Hay pocos que han encontrado penitenciarios que tenían blister? Todo el tiempo estamos encontrando, buscando... ¿El último caso cuándo fue? Hace dos meses. ¿Hace dos meses se encuentra en un penitenciario que tenía un blister? Que tenía una cantidad de tarjeta celular, de elementos, de teléfonos, del aparato. A veces no buscás el aparato, buscás la tarjeta SIM. Claro, y ha habido una veintena de casos por lo menos de esto. Una veintena de casos de penitenciarios no, ha habido tres casos. Tres casos. ¿En los últimos qué? ¿Dos, tres años? En los últimos tres meses. ¡Hapa! En los últimos tres meses, tres penitenciarios se hallaron metiendo chips a la cárcel. ¿Y esa estadística es más o menos permanente? Digo, ¿ese era el ritmo con que iban encontrando los dos antes? Desconozco la estadística de los otros servicios. Nosotros somos un servicio penitenciario, el quinto del país, y estamos muy firmes con esto. Eduardo, pero eso es connivencia de los penitenciarios con los delincuentes. De algunos penitenciarios que no cumplen su función y son descubiertos o requisados o controlados por otros penitenciarios que sí lo hacen y no quieren ese compañero. La charla empezaba con algo virtuoso, esto de llevar empresarios que colaboren con la reinserción, la resocialización de los presos. ¿Cómo está la estadística? Les pregunto a los dos. ¿Cuántos se reincorporan a la sociedad bien a través de la educación o el trabajo y cuántos se profesionalizan en el delito, según la estadística que tienen desde que esto está obligatorio? Hay una cuestión que hay que explicarla todo el tiempo, la diferencia entre la reiterancia y la... Reincidencia. La reincidencia. La reincidencia es puramente legal y la reiterancia son personas que van y vienen de la cárcel a la vida libre y vuelven dos o tres veces en el año. Ese es el mayor problema, a mi entender, que hoy tenemos. Gente que comete delitos que no terminan siendo condenados, pero que están yendo y viniendo todo el tiempo. La reincidencia en Mendoza viene bajando cuando vos ves que estás hablando de gente que tuvo un proceso de cárcel superior a los tres, cuatro años. En tres, cuatro años, una persona que está dentro de una cárcel, manifestando su voluntad, entendiendo lo que hizo, aceptando el tratamiento, yendo a educación, yendo a trabajo, tiene más posibilidades de reinsertarse positivamente. Ahora, el que está yendo y viniendo, que está dos meses, tres meses y se va, aparece a los seis meses de vuelta, ese es el peligro, el futuro problema, a mi entender.